El cantante canadiense Justin Bieber sorprendió a sus seguidores en redes sociales, tras revelar su gusto por la música de la agrupación estadounidense de Tex-Mex intocable. El intérprete de Jomi realizó recientemente una transmisión en vivo, a través de redes sociales en la que se dedicó a compartir con sus fans algunos detalles de su vida privada. Fue en la transmisión vía Instagram en la que reveló su gusto por el grupo, pues mientras platicaba con sus seguidores, junto a su esposa la modelo estadounidense Hailey Baldwin, destacó el tema que el joven artista escuchaba de fondo. Se trataba de Dame un besito de intocable, hecho que no paró de ser comentado por los internautas durante el en vivo, pues los seguidores de Bieber dejaron de prestar atención a la conversación entre la pareja y se concentraron en la canción que sonaba en segundo plano.